¿Qué es la lección de los mercados frontera? Esta mesa se titula Lecciones aprendidas de los mercados frontera. Los mercados frontera son, ya no hace falta explicar qué es buca, todos sabemos qué es buca, estos son los más buca de los mercados buca, y por eso hemos traído personas que han aprendido muchas lecciones, de las cuales nosotros vamos a intentar sacar también lecciones de las que ellos nos pueden explicar y que sean realmente prácticas. Hemos preparado una sesión también con un grupo de ponentes, que ellos se presentarán después, pero yo quería hacer una pequeña introducción para ver qué tipo de empresas tenemos aquí, y luego ellos se presentarán de una manera un poco más completa. Tenemos primero a Vanessa Martínez, de la empresa Carinza. La empresa Carinza es una empresa que pone gustos, olores a perfumes, a detergentes, a chorizos, y que ayer Cenando me explicó que incluso hacen felices a los cerditos dándoles de comer algo que les guste. Entonces, eso va a dar mucho juego de sí, además, Vanessa siendo mujer y hablando de mercados frontera, que nos podemos imaginar qué tipo de mercados en Sudamérica y en países árabes tienen una problemática especial de ser mujer. Yo creo que nos va a explicar problemáticas divertidas y que va a ser muy ameno. Después tenemos a David Linares, que es el responsable de exportación del grupo Pladur, del grupo Uralita. Solo quiero dar un dato. Yo trabajé en este sector, conozco bien el sector de la construcción donde se mueve David, ha pasado de 800.000 viviendas iniciadas en España a 40.000, lo han ido bien, de 800.000 a 40.000. Eso es una caída tan brutal como que nos podemos imaginar cuál es la función de David para ir a buscar mercados para llenar esas fábricas que tenemos con unas capacidades productivas enormes. Por otro lado, ha viajado por todo el mundo y se ha peleado también en esos mercados y nos va a hablar de que los tiempos y los relojes en esos países funcionan de otra manera, lo cual va a ser también muy interesante. Tenemos después Ángel Aguilar, la empresa de Ángel Aguilar es la empresa SICE de Madrid, es la empresa que puso la primera bombilla en Madrid en el año 21, lo cual no es poca cosa. Y yo le hacía broma antes a Ángel diciéndole que él es el responsable de los peajes casi de todo el mundo, pero no de los peajes desde el punto de vista de la existencia de los mismos, sino de la parte técnica. Él ha viajado por todo el mundo poniendo instalaciones técnicas para peajes y controles de tráfico. Y finalmente, Rafael Rodiera, de la empresa Somidro, que es una empresa catalana que fabrica fuentes. Ayer por la noche alguien le dijo, oye, tus fuentes son de bronce. Y dijo, no, no, mis fuentes son de agua. O sea, que las fuentes que fabrica Somidro son fuentes muy tecnológicas, donde el agua es el elemento fundamental. Y este es un grupo tan dinámico que ayer por la noche Vanessa ya le estaba diciendo a Rafael que si podían poner gustos y olores a las aguas de sus fuentes. O sea, que os podéis imaginar que esto va a ser divertido. Bueno, dicho esto, recuerdo que podéis hacer preguntas y me las irán pasando las personas de la sala para que van mezclando con las preguntas y hacer una cosa dinámica. Y a partir de ahí doy entrada para que Vanessa, David, Ángel y Rafael expliquen un poco con más en profundidad vuestras empresas. Perfecto. Entre todo agradecer a Meg y a todo su equipo directivo que nos haya permitido estar hoy aquí. Realmente como empresa, las experiencias de otras empresas en diferentes países nos son útiles, nos sirven. Y yo creo que ese networking, ese conocimiento podemos compartirlo y enriquece y nos facilita las futuras exportaciones. Nosotros explicaremos nuestros casos particulares. Yo soy la presidenta de Grupo Carinsa. Grupo Carinsa es una empresa dedicada a la fabricación de aromas para alimentación tanto humana como animal y fragancias para cosmética de detergencia. Eso implica el conocimiento no solo de nuestros sabores y olores, sino también del producto final de nuestros clientes. Actualmente estamos presentes en más de 50 países, en 30 de ellos o bien con filial propia, como en el caso de Argelia, Marruecos o Venezuela, que después explicaré si viene cada uno de estos países porque tenemos filial o bien con distribución o agente o atendiéndolos directamente. Entonces, todo este recorrido Carinsa se fundó en el año 93. En estos años hemos encontrado diferentes cuestiones, diferentes barreras que hemos ido superando y también formas de incorporarnos en cada uno de los países que a veces la receta no es siempre la misma. Entonces, explicaré un poco la experiencia. Y como comentaba Francesi, afortunadamente, el grupo Carinsa lo que hacemos es poner olor y sabor a la vida, al mundo, y ese es nuestro trabajo. Bueno, mi nombre es David Linares, se oye bien. Y quería dar las gracias sobre todo a la directiva de Amex por darnos esta oportunidad de estar aquí en esta ponencia, al moderador también, a Fran Seix y a mis compañeros y al público que nos está escuchando. Mi puesto es el de Export Manager en Pladur. Nosotros partíamos de una base de ventas muy elevada en el año 2006, aproximadamente vendíamos 250 millones de euros y de la noche a la mañana, con la crisis de la construcción, pues nos cayeron las ventas a 60 millones. Entonces, eso es un drama para cualquier empresa y hubo que poner los ejes estratégicos para empezar a darle la vuelta a esta situación. ¿Qué es lo que hace Pladur? Pues Pladur la tenemos aquí en todo alrededor. Podéis ver que todos estos techos son techos acústicos, especializados para que nos estéis escuchando bien. Las paredes forman parte de nuestra vida. Los arquitectos y los constructores hacen espacios y nosotros nos dedicamos a distribuirlos. Esa es nuestra labor. Dentro de las experiencias que yo os puedo hablar ahora, pues acumuló 15 años en una multinacional americana. Dos de ellos estuve en Los Ángeles, con lo cual pude ver unos mercados un poco diferentes. Y luego estuve unos 11 años aproximadamente en mercados fronteras. Fui especialista de África y Medio Oriente en esos mercados. La visión que se tenía en aquel entonces, es una multinacional, tiene 60 fábricas desperdigadas por todo el mundo, pues es simplemente intentar buscar los productos que se acomoden a estos mercados. Ahora que ya tengo la perspectiva desde el grupo Pladur, la perspectiva ha cambiado bastante. Tenemos una capacidad ociosa aquí y tenemos que buscar mercados. ¿Qué ocurre cuando sale uno a buscar mercados? Lo más importante cuando uno quiere vender en todas partes, es decir, ¿dónde tengo que ir? Es lo más importante. ¿Por qué voy ahí y cuáles son mis objetivos? Durante toda esta exposición vamos a ir tratando una serie de puntos claves, vamos a hablar también de algunos riesgos que podemos encontrarnos, vamos a hablar también de los choques culturales a los que nos enfrentamos, cómo puede ser el tiempo, que se maneja de muy diversa manera, sobre todo en mercados frontera, cómo puede ser el riesgo que nos permite tener que decirle a futuros clientes que o me paga por adelantado o con carta de crédito o no puedes iniciar una relación comercial con ellos, o cómo puede ser el tema logístico. El tema logístico llega a afectar muchísimo a todo lo que son las exportaciones y en el caso de Pladur, por poner un ejemplo, es una barrera de entrada o salida en muchos mercados, es un paso o no pasa, va a ser una de las cosas más importantes a tener en cuenta en todo lo que es la estrategia de exportación del grupo Pladur. Y sin nada más, paso a mi compañero, el señor Aguilar. Bueno, yo me dedico a dirigir la parte de desarrollo de negocio en Siria actualmente, pero os indico que durante 15 años estuve al frente de las operaciones de la compañía, de las operaciones internacionales. Entonces he vivido personalmente lo que ha sido el proceso de internacionalización de la empresa, pero os cuento un poquito, a grandes rasgos y muy repito la historia, porque Sice, como él decía, es una empresa realmente antigua. La montó General Electric en 1921, se encargó del primer alumbrado público en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues fue una empresa que fundamentalmente trabajó hasta 1992, centrada en los ayuntamientos, con una implantación fuerte, pero solamente nacional, con vocación municipal y con dos productos básicos, que eran el tema del tráfico urbano, semaforización y control semafórico, y el tema del alumbrado público. En 1992, cuando las constructoras españolas comenzaron un proceso de diversificación mediante la adquisición de grupos industriales, Dragados compró el grupo CAE, y Sice formaba parte del grupo CAE. Entonces, en aquel momento, sí se pasó a hacer 51% Dragados, y por una carambola, 49% Siemens. Bueno, yo desembarqué en la empresa proveniente de Dragados, con otros cuatro ingenieros, y con un mandato claro que era primero diversificar, y después, una vez que hubiésemos diversificado y saneado, pues largarnos a la aventura internacional, que sí la traíamos de Dragados, porque Dragados sí tenía una implantación fuerte internacional. Bueno, eso fue en el 1992 hasta el 98, que empezamos a internacionalizarnos, nos dedicamos a sanear, porque tenía 5.000 millones de las antiguas pesetas de deuda con los ayuntamientos, y luego, pues por osmosis, debido al trabajo con los ayuntamientos, pues la deriva de la empresa había sido llegar a una situación casi funcionarial, es decir, con muy poquita flexibilidad. Y en el 98 empezamos a internacionalizar. Siemens se convirtió entonces en accionista y competidor nuestro fuera. Aquello motivó que Siemens quisiera comprar el 51% de Dragados, Dragados compró al final el 49% de Siemens, pasamos a hacer 100% Siemens, y la última ha sido ACS comprando a Dragados, y entonces somos 100% de ACS Servicios Industriales. Os cuento esto porque la deriva, aparte de que la empresa ha sido antigua, la deriva de la empresa ha sido muy dinámica, ha habido todo tipo de panoramas, y bueno, pues yo creo que actualmente, bueno, que ha sido un éxito la internacionalización, que afortunadamente la crisis nos ha pillado con un porcentaje de internacionalización alto, porque si no hubiésemos sufrido más. También tengo que deciros que estos años de crisis en España sí se ha sabido agarrarse bien al terreno, ha mantenido el negocio, y afortunadamente el BAI ha reducido algo la producción, digo, de la parte nacional, pero obviamente estamos obligados a crecer mucho más rápido en internacional. Ahora mismo tenemos una cuota del 55%, estamos en 24 países, cuando digo 24, es 24 donde haya empresa, porque hemos estado en algunos más, en otros hemos dejado de estar, hemos hecho proyectos aislados, pero 24 en los que tengamos empresa, filial, sucursal, etc., con gente y con proyectos operando, y estamos en todos los continentes donde menos presencia tenemos de Cenacia, pero estamos en Canadá, en Estados Unidos, en México, Centroamérica, en Latinoamérica, en varios países, estamos en Sudáfrica, en la cornisa norte de África también, estamos en Europa, estamos en UCA, en Portugal, estuvimos en Grecia ya no, hemos hecho proyectos en China, hace poquito otro en Danán, en Vietnam, tenemos empresa en sucursal en Arabia Saudí, tenemos una de Inventures en Qatar, estamos en Emiratos, pero no con una empresa, y tenemos empresas fuertes en Melbourne, en Melbourne, en Australia, y en Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues supongo que a lo largo de las conversaciones, pues irán saliendo anécdotas, cosas, y un poquito esto, así que, Rafael. Hola, buenos días, soy Rafael Rodiera, soy el CEO y fundador de Somidros, somos la empresa más pequeña de los que estamos aquí en la mesa, hicimos nuestra primera exportación en el 2010 y ahora estamos, pues alrededor del 70% de nuestra facturación la hacemos fuera. Entonces, ¿qué hacemos en Somidros? Como decía Francesc, que hacemos fuentes ornamentales, las fuentes ornamentales no son como el Manic & Peace, sino son fuentes de agua, hacemos espectáculos de agua, pues como actores internacionales, como el Bellagio, cosas de este estilo. Nosotros iniciamos nuestro recorrido en España, somos de catalanes, de Mataró, y lo que nos funcionó muy bien durante los primeros años fue los proyectos llaves en mano. En el momento en que empezamos a hacer cosas fuera y a ser más internacionales, vimos que era muy complicado los proyectos llaves en mano y nos enfocamos también hacia el producto y ahora podemos hacer proyectos llaves en mano fuera o solamente hacer un proyecto y suministrar todo lo que son los equipos y lo que da valor añadido a la fuente. Solo vendiendo productos somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que podemos llegar haciendo toda la instalación entera. Podemos mandar solo unos cuantos equipos a la otra punta del mundo sin haber desplazado a la gente nuestra y demás, con lo cual, como os podéis imaginar, es mucho más rentable y económico. A medida que nos hemos internacionalizado, nos hemos vuelto mucho más tecnológicos y al final las fuentes acaban siendo muy tecnológicas. Detrás del agua que veis ahí en las fuentes hay un montón de tecnología y un montón de I más D y de investigación. El equipo de Somidros está formado básicamente por técnicos, ingenieros, arquitectos y tenemos también algunos técnicos que se pueden desplazar a destino cuando hacemos las obras llaves en mano y también tenemos un equipo, aparte de multidisciplinar, un equipo muy internacional. Internacional porque, bueno, como bien decía antes el CEO de Gamesa, pues en los países hay que ponerse el gorro del país que estás, ¿no? Y si mandas gente de los países, gente local, aunque la tengamos aquí y la podemos mandar por ahí, pues las cosas son un poco más fáciles. ¿En qué países estamos? Pues nos hemos concentrado mucho en la zona de las repúblicas soviéticas y también en el norte de África, en las repúblicas soviéticas con algunos países donde estamos con más presencia es en Azerbaiyán, en Kazajstán, pero vaya, somos, cuando sea una empresa pequeña, pues somos muy flexibles y nos podemos desplazar a cualquier punto del mundo, hacer una instalación o una venta y volver aquí sin, bueno, sin guiarla muy grande. Esto es lo que permite el ser pequeño, ¿no? Esta flexibilidad. ¿Y cómo funcionamos? Pues en los países destino intentamos buscar partners, conseguidores, gente que nos ayude y que tenga contactos. Eso es básicamente lo que hacemos. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Muchas gracias por la presentación previa y ahora ya nos vamos a poner en los temas que hemos hablado estos días y teníamos intención de que con el tiempo que tenemos vayan saliendo todos. Hablando de temas de mercado, temas de canal, temas de control, de gestión y temas de personas. Porque, por ejemplo, en los países que llamamos frontera tenemos que manejar conceptos que a veces no es tan necesario en otros países menos frontera. Temas como la legislación, en este caso sí, pero gustos, hábitos, religión, sexo, incluso estas cosas, ¿no, Vanessa? Mira, he encontrado muchas anécdotas y muchas experiencias. Como comentábamos antes, nosotros estamos en diferentes países, así que es verdad que es curioso, me gusta explicar un caso porque gracias al conocimiento de mercado de frontera, por ejemplo, como el argelino o el caso de Marruecos, hemos podido conseguir vender en Francia. Nosotros desde el año que se inició Carinsa, en el año 93, en el año 94 ya estábamos exportando. Ahora es fácil todo el mundo a las exportaciones, pero ya teníamos que, la visión, la empresa que nuestro mercado es el mundo. Entonces empezamos por países, pues, vecinos, ¿no? Empezamos por Portugal, nos funcionó y fuimos a Francia. Pero en Francia, curiosamente, una empresa de aromas y fragancias, pues, me dijeron, aquí hay muchas, somos la cuna de perfumería, somos la cuna de los aromistas, con lo cual, de momento, no hay hueco para vosotros. Pero, curiosamente, nosotros nos especializamos mucho en mercados en el área musulmana, en áreas donde tenemos que tener en cuenta, como comenta Francés, toda legislación propia, pero no solo la religión, sino también, también, tenemos que tener en cuenta, pues, los gustos y tenemos que tener en cuenta también la, también la propia religión. Entonces, nosotros sabemos hacer, a parte de los aromas, cualquier tipo de desarrollo de productos halal. En concreto, me gusta poner el ejemplo de industria cárnica, donde nosotros, con nuestros clientes, desarrollamos productos, como, por ejemplo, un cashier. Un cashier, para que el que no conozca, es como una morzadela de aspecto muy rojo, sabe mayoritariamente comino, que la legislación argelina y marroquí, pues, permite que incorpore un colorante que se llama rojo punzó, el de 124, que es un colorante que en Europa está prohibido. ¿Qué pasó? En Francia, como bien sabéis, hay más de 6 millones de musulmanes. Entonces, había una problemática, porque el rojo punzó está prohibido en Europa. Entonces, el único colorante natural, el color rojo, es el E120, que es un colorante que es el carmín cochinilla. El carmín cochinilla es un bichito, un insecto, que se cuenta en las pencas de la aloe vera, y entonces, cuando lo chafas, se confiere este color rojo. Este producto, estoy explicando esto, pero seguid comiendo mortadelas, que no son los privados. Entonces, este colorante, pues, en Europa está permitido, pero la Junta Islámica Francesa se planteaba un reto. Este colorante es un insecto, es de sangre, con lo cual, es un producto haram, un producto que es prohibido por la religión musulmana. Entonces, nos plantearon a diferentes empresas, por supuesto, francesas, y de otros sitios, este reto. ¿Quién podía resolver esta problemática? El grupo Carinsa, como no solo trabajamos los aromas, sino trabajamos con gente experta de la industria de producto final de todos los sectores que año tras año nos vamos especializando. Entonces, conseguimos, aparte de que trabajamos con centros tonelógicos y universidades, conseguimos buscar una alternativa. Pues, así, entramos en Francia. O sea, gracias al conocimiento de mercados frontera, estamos en un país vecino como francés, empezamos vendiendo para los 6 millones de musulmanes, pero ahora ya tenemos una marca y ahora estamos vendiendo productos y perfumes en Francia. Entonces, es como a veces los caminos son diferentes y a veces, por eso lo que he comentado al principio, que la receta de un país no sirve para otra. Pero gracias también a la marca que estamos teniendo y el prestigio en Francia, pues estamos vendiendo en Canadá, porque hay empresas, industria cárnica, que están aconsejando y prescribiendo nuestros productos a hermanos, tíos, familia, en Canadá. Con lo cual, a veces, tienes que ir adaptando y tienes que ir, eso sí, siempre planteándote de que no solo haces tu producto, sino que tienes que pensar en hacer competitivo el producto de nuestros clientes y esa filosofía es la que siempre tenemos. En esta línea de provocación, hablábamos con Ángel también, que Estados Unidos no es evidentemente un mercado frontera, pero hay ciertas fronteras, ¿no? ¿Explicas algo? Claro, ¿qué se entiende por país frontera? Claro, cuando uno se pone a pensar en país frontera dice, bueno, pues mira, Honduras, que teníamos que ponerle al jefe de obra, un andador en la habitación porque no podía salir a correr a la calle o andar porque le podían pegar un tiro, pues era un país frontera, Guatemala, donde las maras te pueden enganchar y de hecho, pues nosotros, afortunadamente, no hemos tenido o sufrido percance directa en gente nuestra, pero sí de sus contratistas, pues han matado. Estos son países frontera. Bien, son países frontera Arabia Saudí, donde el establecimiento de la sucursal y tal, es todo un poema y la propia gestión del proyecto y tal, pues es país frontera. Argelia, donde la gestión de los tiempos, el manejo administrativo y tal, es país frontera, pues es país frontera. Pero te comentaba yo que, cuidado, entrar por primera vez en los países anglosajones para una empresa, ese lugar es un país frontera porque así como cambia la gestión de riesgos porque cambian los riesgos, es decir, bueno, uno se siente por primera vez en un país anglosajón muy confortable y luego mucho más desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, de cobros, de agilidad, mucho más confortable que en un país no anglosajón, pero la primera vez que entras tus riesgos van por otro lado y es que tienes que cambiar los procedimientos, las mentalidades, lo que, mira, la primera vez que nosotros empezamos a trabajar en un país anglosajón fue en Londres haciendo la autopista 13 que es la que va desde las Docklands hacia el este. Yo me acuerdo que estuvimos presentes desde el primer momento de la obra aunque yo no he contado a qué se dedicaba así sea parte de alumbrado y tráfico urbano pero se dedica a tráfico interurbano, peajes, control medioambiental, integración de sistemas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues entonces en esta obra el comentario nuestro fue después de andar viviéndola aquí han hecho esto en el doble de tiempo de lo que sería en España pero es que han utilizado una estructura de proyecto tres veces más grande de la que se utiliza en España y claro, tú decías, bueno, pero entonces yo no tengo que entrar en esta dinámica porque todos los números no me van a dar y además se me va el tiempo tengo que meter, bueno, pues cuando trabajas en un país anglosajón mira, en la segunda, el segundo gran país o la segunda gran aventura anglosajona obviándola de Sudáfrica fue la de Melbourne, cuando yo llegué a Melbourne montamos la filial y montas la filial exactamente en cinco días, una maravilla, contratamos, empezamos a trabajar y oye, ¿cuántas empresas españolas hay aquí? Había 14 y de esas 14 pues eran Freysenet, Mango, Zara, no había nadie de realización de proyectos, ¿no? Entonces, allí te encuentras con que, por ejemplo, hoy hay un montón de empresas españolas afortunadamente y ha sido un caso de éxito el tema de la gente española en Australia, pero allí es muy fácil, no pasa nada porque te lleven a la corte y, joder, si acabas en tribunales es que ha habido pollo y encima aquello. no, allí no tienes por qué molestarte, se acaba el proyecto y automáticamente a la corte y nos acabamos litigando o viendo los litigios simplemente por lo que serían mejorar los números ya sea el cliente o sea tú, ¿no? Y tienes que ser sin que te siente, o sea, no te tienes que sentir ni atacado ni perjudicado, o sea, para ellos es normal. Entonces, claro, ese tipo de riesgos aparecen cuando por primera vez te metes en esos sitios y a eso, en ese sentido llamaba yo, oye, para la primera vez que te metas en un país anglosajón o a trabajar en el mundo anglosajón, pues ojo, porque ahí es país frontera, luego deja de serlo. Otro tema y de concentración de esfuerzos porque justamente en Amec llevamos este debate hace tiempo sobre el tamaño de las empresas. Era el caso de Somidos, que es una empresa que desde el punto de vista de mercado pues ha tenido muy claro que ha empezado una actividad en una zona y está trabajando con unos esfuerzos de alguna manera concentrados ahí, ¿no? Nosotros, te refieres a que estamos muy concentrados en Azerbaiyán o en aquella zona, es una realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque vendemos un producto que es de lujo al final, no vendemos ni farolas, ni hospitales, ni sillas, vendemos algo que es totalmente de lujo, es un producto que no es necesario, es ornamental. Entonces, ¿qué pasa en estos países como Azerbaiyán? Pues que hace 20 años la URSS los dejó desangelados, ¿no? Se llevó de todo, pero bueno, tienen petróleo, tienen mucho dinero y son ricos, muy ricos, son unos nuevos ricos y están dispuestos a gastarse el dinero pues en lo más ostentoso y en todo lo que puedan, ¿no? Con lo cual, a nosotros este aspecto de país, este cliente nos va fantástico, quieren gastar para presumir, para ostentar, a nivel de que hace pues tres años hicimos un geyser en la bahía de Bakú en Azerbaiyán de 100 metros de altura dentro del mar y al cabo de un año el presidente dijo que aquello era muy bajo, que había que arreglarlo e hicimos otro más alto, 150 metros, a ver si nos llaman pronto y lo cambiamos también, ¿no? Pero bueno, esto es fantástico, ¿no? Cuando te pasan estas cosas, entonces, ¿qué quieren? También quieren lo último, ¿no? Oye, hazme algo que no se haya visto nunca, todos los días no podemos hacer cosas nuevas, hazme algo más grande que mi vecino, ¿no? Hazme que luego tampoco no siempre tienen ni suficiente dinero o no quieren gastar todo, tanto dinero, ¿no? Pero bueno, pedir lo piden, ¿eh? Son mercados muy curiosos, al menos en cuanto a a nuestro producto, ¿no? Que no tiene límites, puede ser desde una cosa muy pequeñita a una cosa infinita, ¿no? El límite lo pone pues el dinero que esté dispuesto a gastar el cliente. Y esto del tamaño de mercado, me acuerdo que en las conversaciones que tuvimos estos días, David también me decía, hombre, Pladur y Uralita, que es mi grupo, es un grupo grande, pero África es muy grande también, Y había que hacer cosas, ¿no? Para hacer las cosas bien. Evidentemente, entroncando un poco con mi primera presentación, pues partíamos de unas ventas que habían caído a 60 millones de euros y había que darle la vuelta a esta tortilla y ahora, pues, podemos decir que el 45% de nuestro volumen va al exterior y que estamos un poco por debajo de los 100 millones de euros. Entonces, la primera pregunta que haces es cómo se puede hacer eso, ¿no? Entonces, África es gigantesca, pero lo primero que tienes que hacer es utilizar dos palabras en el análisis, segmentación y concentración. Yo creo que son claves. La segmentación de África, primero tiene una segmentación lingüística muy importante que afecta desde a la cultura hasta la normativa en la construcción. Por ejemplo, hay un África anglófona, hay un África francófona y están los palops, que son los que hablan portugués y cada uno de esos países está ligado tradicionalmente por las vías de comercio, por logística, por normativas dentro de la construcción y eso va a afectar el proceso de venta de una manera capital. El tema, por ejemplo, de los pagos, cuando estamos hablando de que en países como Nigeria necesitamos trabajar con una carta de crédito, pues Nigeria no tiene a lo mejor unas vías de comunicación bancarias directas con España y tenemos que hacer la confirmación bancaria a través de un banco que puede estar en Inglaterra o que puede estar en Europa, en algún sitio que es de confianza. Algunas operaciones triangulares de ese tipo se nos han dado también con Uganda. Bueno, pues esta es una de las dos claves, es segmentación y concentración. Hay otro tipo de segmentaciones en el tema de segmentación logística, a nosotros nos afecta en el tema de procesos muy importante, pues por ejemplo, que podemos suministrar de una manera fuera de la península ibérica por vía marítima o por vía terrestre. Y uno dice, bueno, son solo dos segmentaciones, pero bueno, la vía marítima puede ser en bodega, es barco convencional o puede ser también por contenedor. Y el contenedor puede ser de 40, high-Q, 20 pies, etcétera, etcétera. Todo eso nos obliga a tener una modificación de nuestros procesos en el almacén muy importante para poder eficienciar lo que es la exportación. Desde el punto de vista terrestre, pues tenemos también dos categorías. Una de categoría más estándar que utilizamos para Europa, para un país como Francia, que podría ser el camión towliner, es lo mismo que utilizamos en España, estamos muy acostumbrados. Y luego, para países tipo Marruecos, utilizamos el camión frigorífico, utilizamos también mucho lo que son los camiones de retorno que bajan desde Francia, que lo que nos permiten es bajar los costes de transporte. Todo este abanico logístico es muy importante e impacta mucho en nuestro producto porque representa el 30% del valor del precio de venta en el puerto de destino, que aún así hay que sacarlo de la aduana y luego hay que llevarlo al almacén y después ponerle un margen hasta que se puede comercializar ese producto. Pero también afecta en otro sentido, al trabajar en internacionalización por el proceso documental tan farragoso que tiene, tenemos que definir si trabajamos contra stock o bajo pedido. Y automáticamente se nos dio la tesitura de que en el mercado internacional solo podemos trabajar contra pedido, bajo pedido. Y eso implica que tenemos que empezar a ajustar los tiempos de producción sabiendo cuándo va a salir el barco y trabajar hacia atrás en cuanto a lo que es la fábrica. Esa es por la parte de la segmentación. Por la parte de la concentración a mí siempre me gusta citar una frase que es cómo se come un elefante y es bocado a bocado. Entonces, a lo mejor hay organizaciones muy grandes con muchos recursos o empresas punteras que tienen un producto estrella que son capaces de encontrar partners fácilmente en los países de destino. Particularmente en materiales de la construcción y los que trabajamos con un commodity pues habitualmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en una serie de países con un potencial alto trabajarlos a llegar hasta un límite en el cual decidimos que ese país está de una manera estabilizada. Yo tengo siempre un dicho para evaluar así en plan sencillo cómo se sabe cuando tienes ventas regulares y es justo cuando pasas del hunting al farming de transformas de cazador buscando tu red a ser un granjero que es donde estás ya un poco haciendo políticas de establecer nuevas sinergias con tus clientes con tu canal para acceder a su consumidor. Otra cosa que tú tenías también mucho interés en pasarnos como mensaje es decir canal 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 el mercado está ahí pero como no aciertes el canal y esa es una pregunta que se hace en muchas empresas sobre todo cuando empiezan el camino de la internacionalización ¿no? tienes mucho que decir sobre tu experiencia en temas de canal y el resto de ponentes también evidentemente el canal es importante nosotros como empresa de materiales de la construcción tenemos por un lado que decidir cuando llegamos a un mercado si vamos a trabajar con distribuidores con instaladores con constructoras ¿qué tipo de implicación vamos a tener? cuando llegamos al tema de la negociación a través de los distribuidores es completamente diferente que con una instaladora o con una constructora en ese sentido pues ya es una relación más B2B en la cual tenemos que decidir si vamos a hacer contrato o no si nos vamos a apoyar en los procedimientos de Performa Invoice o bien si vamos a dotarle de una exclusividad o le vamos a dar un área geográfica para inscribirle en un ámbito de trabajo ¿no? esa es una de las de las cosas también hay que decidir que seguramente mis compañeros van a hablar más de esto si vas a utilizar personal propio o te vas a apoyar en agentes dependiendo de la economía de escala que vayas a tener en ese país o también si prevés que necesitas por el desarrollo del país tener que poner un almacén de base o al final llegar a implantar una fábrica o solamente la exportación depende de ese tema algunas industrias también necesitan apoyarse en servicio postventa que es muy importante yo sé que el tema del canal es algo prioritario a decidir antes de ejecutar ninguna estrategia con ningún país de destino también es una empresa que el tema de canal y cómo entrar en ciertas operaciones tiene claro que hay modelos que funcionan y modelos que no funcionan ¿verdad Rafael? Sí, sí en estos países de los que os puedo hablar bueno ya nos lo han dicho el canal es importantísimo en nuestro caso lo más importante es tener algún partner algún conseguidor que no necesariamente tiene que ser experto en fuentes ni tecnológicos sino lo que hay que tener son muchos amigos para poder llegar a quien hay que llegar porque al final quien toma las decisiones en estos países de cosas urbanas cosas ornamentales pues acaban siendo pues alcaldes acaban siendo gobernadores o incluso en alguna vez pues el propio presidente y no es fácil tener acceso al presidente o al alcalde también hay gente del país gente local que ya lo tiene y que quizá pues no tiene ni idea de fuentes y les igual vender una fuente con alfombra lo que quieren es vender y una vez consigues estos el contacto el contacto con estas personas después de muchas cenas muchas visitas muchos viajes incluso muchas borracheras ¿no? ahí pues sí 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 al final te lo has intentado meter al bolsillo como sea ¿no? a partir de aquí pues las cosas son un poquito más fáciles y es la única manera que tenemos nosotros para poder llegar al cliente final en este tipo de países otro tema otro tema que teníamos también hablando de canal en la experiencia en proyectos de ingeniería de Ángel era cómo te presentas ante ciertos proyectos en forma de lo que puede ser una sucursal o una filial ¿no? en tu caso ahí fue interesante también tu comentario bueno mira nosotros por la naturaleza de lo que hacemos somos contratistas o sea si es una empresa primero contratista después integradora y tercera y tercero tecnóloga y además en ese orden exactamente ocurre que nuestros proyectos pues son proyectos a lo mejor de un año dos, tres después puede que haya mantenimiento entonces hay que dar los llave en manos suma alzada en la mayoría de los casos entonces estamos obligados a utilizar recursos locales y hacer un establecimiento permanente la elección del establecimiento permanente es una elección muy importante al inicio de la entrada en un país que además luego se puede modificar y depende de muchas circunstancias a veces te viene impuesta en el guión pero por ejemplo nosotros arrancamos con sucursales porque el manejo de la cuenta financiera con la casa madre te daba mucha versatilidad y además había algún otro tipo de ventajas pero después pum pasamos a filiales porque tenías el cortafuegos de los derechos y obligaciones de la casa matriz directamente con los contratos que la sucursal tenía bueno pues si era una filial tu responsabilidad se quedaba en la filial si por morde de las condiciones legales o de riesgo que imponía o de responsabilidad que imponía el cliente se necesitaba teniendo una filial que la matriz soportara pues entonces entregaban para en company warranties o sea las garantías de casa matriz ahora experiencias de esas pues ha habido de mucho tipo por ejemplo trabajar en China sin montar compañía para hacer un un proyecto ya en manos suma alzada pues te exige tener una herramienta con la que poder subcontratar contratar gente china etcétera y sin embargo estás facturando desde España bueno pues la figura de la agencia no me acuerdo como llamaba la oficina comercial pero que es de propósito específico para ese proyecto te permite en China precisamente trabajar en esas condiciones lo mismo hicimos en Danán para semaforizarla que terminamos hace un año y medio y en Vietnam pues porque Vietnam no ameritaba por ahora que montásemos un establecimiento permanente entonces la decisión la otra problemática distinta es la que ocurre en Catar por ejemplo o en Arabia Saudí en Arabia Saudí ya se sabe que tienes que montar una Dream Venture incorporar una Dream Venture con un socio árabe en este caso nosotros contratamos con una constructora árabe importante y lo hicimos contratando desde España y montando una sucursal en Arabia Saudí pero montar la sucursal en Arabia Saudí me costó un año y medio que no que una barbaridad y que además no me queda otra porque si no era totalmente dependiente en lo que era concesión de visados bueno Arabia Saudí es otro tema pero la sucursal es la manera que te vean con músculo para darte proyectos bueno mira hay otra cosa que marca eso y es que al principio cuando salimos al extranjero el 80% de nuestros contratos era con empresas privadas nos permitía salir con más agilidad y de otra manera hoy ya no hoy prácticamente la mitad son con administraciones públicas justo lo contrario que en España que cuando eran con empresas privadas en el extranjero en España el 90% de lo que hacías hice era con administraciones públicas si vas contratando con administraciones públicas es muy seguro que te obliguen ya a montar la sucursal y que si te presentas como España te digan oye si te adjudico al día siguiente estás montando la sucursal porque la administración pública no se va a manejar diciendo bueno pues me vale con una garantía de casa madre y que montes una filial entonces muchas veces viene impuesto por el guión si es con privados y tienes que montar este crecimiento permanente entonces no lo dudamos vamos con filial y le damos garantía de casa madre porque así vas manejando la filial con garantía de casa madre dependiendo de qué proyecto y de qué cliente sea bueno pues Vanessa ¿quieres decir algo que ha cambiado? es un poco diferente nuestros clientes son los líderes locales de los productos de consumo que fabricamos es decir por ejemplo la industria cárnica serían los 100 primeros clientes de cada país donde estamos porque hacemos aromas y hacemos fragancias a medida de cada uno de nuestros clientes eso nos ha implicado pues tener filial como comentaba antes en algunos países principalmente porque estos líderes locales están acostumbrados a trabajar en su moneda en su monento pues en Marruecos con su dirham en Argelia con su diner por eso decidimos allí poner filial es cierto que en Marruecos se cambió un poco la filosofía y ahora están más acostumbrados a hacer estas exportaciones directas en Argelia aún curiosamente los grandes fabricantes por ejemplo de confitería aún quieren pagar en su moneda incluso solo hablan árabe no saben francés entonces tenemos que tener personas locales que hagan digamos toda la interpretación para hacer la venta y sí que es cierto que una cuestión que destacaría el grupo Carinsa es sobre todo la flexibilidad la flexibilidad entendida de que vamos adaptándonos como dice bien el título de mercados adaptativos industria adaptativa vamos adaptándonos a los cambios que puedan surgir en los países donde estamos presentes incluso pensando también en un futuro y un ejemplo tenemos como el caso de Venezuela en Venezuela nosotros es un mercado que ya íbamos exportando desde hacía mucho tiempo cada vez en su mercado un crecimiento y el señor Chávez en su momento planteó del día de la mañana que los aromas y las fragancias dejaban de ser un bien de primera necesidad y era un bien de lujo esto cambiaba el tipo de cambio se hacía imposible poder comercializar aromas y fragancias en Venezuela pues en menos de un mes establecimos aquí una filial donde enviábamos para fabricar los aromas y las fragancias pensad que un aroma y una fragancia llevan del orden más de 100 componentes lo que hacíamos es enviar la batería prima que entonces el tipo de arancel pues digamos era 1 a 1 era 0 y enviábamos el núcleo aromático que es el que confiere el olor y el sabor es cierto que hicimos una inversión medimos la inversión yo creo con visión de que teníamos que amortizarla rápido porque luego el país está como está y es verdad que en dos años hay en dos años en dos meses y en dos o tres meses habíamos amortizado toda esta inversión ahora día de hoy es verdad que en Venezuela hay más dificultades que cuando estaba el señor Chávez con el señor Maduro pero en su momento recuperamos esa inversión y no solo conseguimos mantener nuestros clientes sino cogimos cuota de mercado con esta premisa nosotros siempre tenemos que ver lo que pasará en los países donde estamos presentes sabemos que en Turquía por ejemplo en el año 2018 aquí en Europa hay una ley que se llama el RIC que afecta a toda la industria química esta ley solo permite comercializar productos químicos que estén pre-registrados estén registrados en RIC y eso creará una frontera para terceros países pues Turquía está naciendo su contra RIC con lo cual las empresas que no tienen el distalazamiento permanente no podrán comercializar su producto pues con esa visión nosotros tenemos que anticiparnos y a poner el filial propio entonces es ir adaptándote porque los mercados son cambiantes y lo que es válido mañana deja de serlo entonces tienes que estar atento no solo al momento sino también al futuro también es verdad que gracias a nuestra flexibilidad y también a ser una compañía que somos muy ágiles en los cambios y la toma de decisiones es rápida eso nos facilita pues podernos adaptarnos mucho mejor hablamos un poco de vuestra experiencia con las personas que al final es un tema fundamental de los equipos que desplazamos en las filiales o en las sucursales o en las actividades en el exterior y bueno hay algunos tips que yo me apunté como muy interesantes tú me decías Vanessa decías hay que vender para que controlar también porque resulta que al final tienes que hacer un negocio y el perfil de las personas es fundamental para que eso funcione ¿no? La premisa es una familia mi objetivo es que mi hija si quiere trabaje la compañía y con esa ilusión pues trabajamos y eso te obliga digamos a tener un prestigio a una forma de hacer a tener la confianza de nuestros clientes nuestro producto asociado al producto final del cliente que tiene que tener la seguridad de que nuestro producto pues estará perfectamente y que no habrá ningún problema sí que es verdad que curiosamente nosotros siempre abogábamos por tener personas locales liderando estas filiales pero con el tiempo vimos que teníamos que tener un control sobre el control y que realmente no nos hacía avanzar o sea nos dedicábamos más a controlar lo que estamos haciendo que hacer crecer el negocio por eso decidimos en alguno de estos mercados que expatriara a personas y que personas de nuestra confianza pues liderasen las filiales donde teníamos una responsabilidad frente al país y eso nos permitió pues duplicar por ejemplo en Marruecos la cifra en un año porque nos dejamos digamos de vigilar y nos dedicamos a crecer y realmente si encuentras la persona pues perfecto pero a veces es difícil porque nuestra cultura es diferente y a veces es complicado incluso para comprar nosotros también trabajamos 3.000 materias primas eso pues nos implica pues a tener que que comprar materias primas pues de confianza y estar encima de los productos y yo recuerdo en su momento queríamos comprar en China pues necesitábamos también alguien que tuviese nuestro pensamiento y nuestra filosofía no nos servía una persona que estuviese así y quizás para otros sectores sí que sea válido pero en nuestro sector tenemos que tener gente de mucha confianza y podernos dedicar a crecer cuando hablamos de las características de las personas y de los cultural tips y de las relaciones en estos países frontera nos damos cuenta como decía David que llevan relojes distintos los tiempos son distintos los plazos de entrega son distintos tú te crees una cosa y luego son otras y eso es algo que hay que tener en cuenta antes de ir ¿no? Sí, por supuesto uno como occidental siempre siempre está pensando que los timing del tiempo va a correr en la manera occidental sin embargo cuando uno llega a esos países pues a lo mejor no se respeta una cita o y no pasa nada mientras te reciben a lo mejor sin tener una entrevista es justo lo contrario entonces hay que cambiar un poco la perspectiva en ese sentido en concreto nosotros cuando nos enfocamos en Centroamérica pues una de las cosas que tuvimos que evaluar era si teníamos que trabajar allí directamente con distribuidores locales o si teníamos que trabajar a través de distribuidores españoles que se habían posicionado allí una de las cosas que nos sorprendió es que los distribuidores locales pues estaban trabajando con estándares diferentes a los nuestros trabajaban con el ASTM estándar americano y además con medidas en pulgadas nosotros trabajamos aquí con el sistema métrico y entonces eso es una pega inclusive alguna de las empresas de nuestro grupo que trabaja fabricando tuberías pues se encontró con una sorpresa muy desagradable que fue que cuando ellos llegaron a intentar exportar todo lo que eran los codos a aquellos países pues los distribuidores les dijeron oye o me cambias las medidas o no puedes entrar en este mercado es un pasa no pasa entonces ese es uno de los temas importantes a tener en cuenta el tiempo es completamente diferente el tema de riesgos es también muy importante no puedes confiar salvo que tengas una entidad como CESTE que te esté dando una garantía una cobertura en algo que sea un pago por adelantado o una carta de crédito esa es otra de las cosas importantes y al final es un tema también de confianza es un tema de confianza el que te cuesta afianzarte en esos mercados por ejemplo cuando llegamos a estos mercados yo siempre pienso que tenemos todos nuestros informes hemos leído la Wikipedia hemos visto en Lonely Planet los cultural tips pero al final cuando hablamos de confianza hablamos de personas y hablando de personas son personas que comen cosas diferentes que nosotros que hablan otra lengua que están en un clima diferente que les afecta algo diferente y que a la vez profesan otra religión yo me encontré en la tesitura de que le quise dar la mano a la hermana del director general de un distribuidor muy importante en Israel que era judía ortodoxa y claro muy amablemente me dijo que no la aceptaba y luego los chistes eran al día siguiente porque me decía el director general a esta judía si le puedes dar la mano entonces es un poco pero generar esa confianza es importante algunas ayudas en las que yo me baso para generar esa confianza es escuchar más que hablar por eso nos dieron dos oídos y no una boca sonreír sonreír es muy importante en países donde no dominamos el medio y también una actitud muy abierta para las pequeñas cosas que no comprendemos entender que hay otras maneras de hacer las cosas que no solo las nuestras también para las primeras veces que se va a un país es importante también ir acompañado de alguien local o bien de algún español que se haya movido mucho en esa zona es una de las recomendaciones que yo doy para intentar dar el primer paso en países extranjeros Rafael, por ejemplo un contrato no es un contrato bueno un contrato es un contrato en algunos países y algunas veces un contrato es un contrato lo que pasa que muchas veces tiene muy poco valor dan mucho valor a un buen apretón de manos cuando ya tienes la confianza que a lo que lo que habías firmado unos días antes nosotros nos ha sucedido nos ha pasado firmar un contrato y al cabo de un par de semanas decirnos que no querían aquello que querían otra cosa que no tenía nada que ver con el contrato que habíamos firmado decir que bueno que sí lo habíamos firmado pero no pasa nada ahora queremos otra cosa ostras es complicado hasta que entiendes que no es mala fe sino que es la manera de funcionar del país o de la gente que no te da la impresión que son desorganizados o lo son o que lo son todos no lo sé si es la manera de hacer y que te has de adaptar mucho te has de adaptar mucho a la manera de hacer de ellos ellos no se adaptan a nuestra manera de hacer a nuestras costumbres estamos ahí en su casa queremos venderles a ellos queremos cobrar de ellos y hemos de de adaptarnos mucho y sobre todo estoy muy de acuerdo con David en el tema de la confianza es importantísimo y la llevan a extremos ya no necesitan fiarse de ti de tu compañía de que eres suficientemente solvente que técnicamente le resolverás sus problemas sino necesitan llevarlo al extremo de tu familia de su familia que quieren que vayas a su casa a conocer a su familia luego vienen aquí y quieren conocer a tu familia y los tienes que llevar a casa a cenar bueno que no es fácil pero que al final es eso tenemos una pregunta de la sala que os la hago a los cuatro y quien quiere responder dice supongo que antes de entrar en un país la empresa se basa en ciertos datos estadísticos y de mercado dice a lo largo de su experiencia de vuestra experiencia habéis incorporado nuevas variables a tener en cuenta antes de decidir entrar en un país yo tengo una distinta voy a dar una yo tengo una distinta porque el ICEX siempre me prepara el Producto Interior Bruto me prepara una serie de cosas y quizás lo único que yo he echado en falta que no veo en los informes es la población urbana para nosotros es muy importante porque la edificación está en torno a la población urbana y yo siempre empiezo en África por ejemplo por las grandes metros pues empiezo por el Cairo por Lagos y me da bastantes buenos resultados al margen de todos los otros parámetros que se estén utilizando como poner una pincelada distinta de lo que veo yo en los informes nos basamos en diferentes parámetros principalmente empezamos por luego lo que no hacemos pero es ver si tenemos cobertura de ventas entonces si tiene cobertura de ventas nuestro tipo de clientes pensad que nosotros hacemos desarrollos a medida hacemos aromas y fragancias específicos para cada cliente y eso implica pues un tiempo de dedicación a este cliente una investigación y desarrollo entonces requiere tener cierta garantía de cobro pero realmente después ese conocimiento de cada uno de los clientes que a veces tomamos muchos riesgos estamos diciendo que estamos en mercados frontera que a día de hoy pues compañías como Ceste como Euler pues no están cubriendo nosotros estamos vendiendo en esos países pero realmente cuando tú la decisión de venta en un país o en otro la nuestra es analizar el país ver realmente si tenemos posibilidades y sobre todo países donde necesitan transferencia tecnológica no solo producto no solo aroma o solo fragancia sino donde necesita que nosotros les aconsejemos y les asesoremos cómo hacer buenos productos desde la maquinaria a comprar desde el packaging a utilizar etcétera etcétera y cada mercado la conclusión es distinta y es diferente pero sí que es verdad que lo que preferiríamos economista lo que priorizaríamos sería que tener garantías de cobro de los desarrollos que íbamos a hacer pero aún así arriesgamos y hasta ahora pues afortunadamente no nos hemos equivocado ¿Quiere decir alguna cosa? Bueno mira para nosotros yo diría que un dato fundamental es el presupuesto que vaya a haber de infraestructuras así de claros que nosotros nos decidamos por un país en el que no estamos y no esté vinculado a un proyecto existente o en ciernes o que vayamos a coger pues tiene que ser porque preveamos que la inversión que va a realizar el país en infraestructuras en los siguientes años va a ser va a ser fuerte No, muy bien ¿no? Súbete el micro más arriba que si yo lo oigo mal ellos también A ver ¿así sí? Mejor Vale Pues te decía que para nosotros el parámetro fundamental es que el horizonte de inversión que vaya a haber en infraestructuras para los siguientes años sea fuerte De hecho nosotros que yo recuerde ahora mismo solo me viene a la cabeza sitios donde hayamos invertido para entrar sin tener un proyecto y uno de ellos es Estados Unidos arrancamos ahí pero claro Estados Unidos era donde se preveía ya hace unos cuantos años que iba a ser el país que más iba a invertir en infraestructura porque tiene todas las carreteras del plan marcial por mantener un montón de peajes por dar y se está abriendo a las concesionarias de hecho las concesionarias han ido para allá todas las ofertas y las constructoras Otro sitio es Rusia montamos la filial en Moscú pero esa ya venía ligada también a unas inversiones sin infraestructuras que ojo no se han dado porque aquello va lento pero sí hemos podido hacer uso de la inversión que se iba a hacer en el ayuntamiento de Moscú y sí efectivamente hemos pillado la semaforización de Moscú en la parte de reguladores y yo creo que ninguno más nos hemos tirado así bueno invertimos en Turquía y la cosa no fue para adelante en Turquía también por las zonas obvias con el tema de infraestructura cuando cuando hacemos este tipo de aventuras nos ponemos una raya es decir me doy un año y medio si en un año y medio no he conseguido tal objetivo cierro pero sin ningún dolor de corazón o sea ahí me vuelvo porque si no hay una tentación de alargar bueno es que aquí las cosas van más lentas tal no sé qué y acabas ¿en su vida manejáis algún parámetro de análisis de país? pues la verdad es que no entonces vamos a proyecto concreto y detrás de un proyecto suele haber otro proyecto focalizamos un proyecto perseguimos el proyecto y a partir de ahí pues si lo ganamos fantástico si no lo ganamos pues al siguiente si ganamos un proyecto es mucho más fácil ganar otro proyecto ya en el mismo país pero no hacemos un análisis ni estamos tampoco establecernos allá físicamente en el país Muy bien el tema que queda un poco por tocar lo hemos ido hablando también a lo largo de las ponencias y de las presentaciones pero era el tema del personal de las relaciones personales del personal de filial sobre todo Ángel tú decías en tu caso que tenéis proyectos y el control esa fase esa fase de control de proyecto y de de las herramientas de control son fundamentales ponerlas ahí Bueno mira SICE no tiene activo tiene un solo activo que es intangible que es la gente o sea no tenemos nosotros nosotros no tenemos máquinas no tenemos fábricas no tenemos nada desarrollamos algunos productos pero nuestro activo es única y exclusivamente la gente así que nos lo jugamos todo en ella la aventura ya antigua de arrancar con internacional pues fue difícil precisamente porque el proceso de internacionalización de una empresa por lo primero que pasa es por el cambio de mentalidad de hábitos en la gente la resistencia que se encuentra a veces fíjate en aquellos años en los que allí se ataban los perros con la organiza nadie quería salir al extranjero y resulta que ahora vivimos saliendo al extranjero pero es fundamental la gestión de los recursos humanos y muy difícil la gestión de las despachaciones hay muchas máximas yo no mando a nadie fuera que cada día por la mañana vaya a estar haciendo muescas en el azulejo cuando se afeita por la mañana contando los días que le quedan para venir number one pero hay como esas hay veinte que hay que tener muy claras en el tema de la expatriación nuestra política es como ya se ha nombrado aquí y es obvio porque todos tenemos las mismas experiencias intentar que el número de expatriados sea el mínimo posible efectivamente ponerle la gorra de la empresa a personal local que cuesta mucho y luego cuesta muy poco que se la quite o que alguien se la quite entonces hay que cuidar y formar y tal y tenemos experiencias por de todo tipo nosotros nos hemos traído cuando arrancamos en Australia pues nos trajimos a veinte ingenieros australianos a trabajar a España durante un año antes de que se volvieran ¿sabes lo que pasó? que solo volvió uno se echaron todos novias y se largaron por ahí de sabatí o sea que la inversión se fue al carajo y hubo que volver a empezar además un australiano vamos para fidelizar a un australiano ni te cuento bueno es cuestión de pasta y aún así se tira o sea que es complicado pero bueno el otro tema importante en el tema de control que decías con lo del personal hombre normalmente el hombre de las pesetas es español después como antes han comentado a lo mejor a los dos años o a los tres será local pero cuando hayas encontrado alguien que ya ha asumido la cultura de la empresa ha pasado por la por la casa matre y está acostumbrado a los usos y al sistema de control y sin embargo el director comercial o la persona comercial normalmente debe ser local y si luego el establecimiento se te ha hecho maduro pues a los cuatro o cinco años lo normal es que el gerente el director general de la empresa que allí hay pues también sea local entonces bueno pues Vanessa concretando algunos países de estos que nos interesa porque están cerca y que nos parece a veces todos iguales Marruecos no es Argelia Argelia no es Marruecos y Centroamérica no es ni Argelia ni Marruecos yo comentábamos antes que tenías que adaptar a cada uno de estos mercados a cada uno de estas personas porque anécdotas como comentaba pues yo he sufrido mucho como mujer también pero hay países pues digamos que la mujer aún no la ven como directiva me han confundido más de una vez pues por la secretaria más de una vez pues también he metido la pata pues queriendo dar la mano incluso besos y recuerdo que claro mi director comercial le ha dado besos a un cliente argelino entonces yo fui lanzada también le di dos besos y luego el cliente no pagaban y decían que es culpa mía o sea que y luego por ejemplo pues al rabino también recuerdo la primera vez cuando vino a certificarnos el certificado kosher pues que le da la mano y decir no si me da la mano a usted me tengo que casar con usted digo pues evítenme el problema pero luego el cheque pues sí que lo cogió una cuestión anecdótica pero sí que es verdad que yo sí que he visto en este tiempo un cambio en algunos países en Marruecos los directores generales y CEOs de las empresas han ido cambiando en el sentido de que ahora normalmente es gente que se ha formado en Occidente con lo cual aunque sigan con su cultura y sigan con su con su visión sí que son más amplios y entienden que perfectamente en Europa pues una mujer puede perfectamente hacer negocios en Argelia sin embargo aún hay empresas que esto aún son muy machistas y esto aún no lo estamos viendo con lo cual también tiene que ser inteligente y entonces en esos países pues con esos clientes en concreto pues tener un papel más secundario y ir adaptándote Muy bien pues no hay más preguntas o se nos han dormido o lo hemos explicado muy bien en cualquier caso lo que sí yo creo que sí lo que sí os pediría es para rematar esta sesión ¿cuál es el mensaje que pasaríamos desde vuestra experiencia aquel el más potente o el que queríais dejar aquí hoy? Pues bueno el mensaje pues es eso que el mercado es el mundo y el mercado y el mundo es muy amplio y afortunadamente mucho recorrido que tenemos que tener pues siempre que la exportación no es un camino fácil porque no tienes el retorno en muchos casos pues en el corto plazo pero luego es muy agradecido no solo porque consigues abrir nuevos mercados en nuevos países sino porque tus clientes actuales y locales puedes enriquecerlos explicándole pues todas las tendencias explicándole cómo hacer productos y ayudándoles a ellos mismos a exportar entonces mi mensaje es eso que seamos muy abiertos y que el mercado es el mundo que aún nos queda mucho por recorrer Bueno en mi caso yo lo que diría es que la exportación es un negocio caro es un negocio a largo plazo pero que compensa porque en épocas de declive nacional nos puede ayudar a que nos mantengamos con los panes en diferentes cestas y no se nos contaminen todos los negocios ese es uno de los lo otro es evitar la dispersión apoyarse en profesionales como AMEC o en agentes comerciales y aliarse con otros exportadores es una buena fórmula también para salir e intentar compartir los costos de apertura en otro caso que también es muy importante es tener la visión y aquí voy a dar las gracias a mi director general que se encuentra ante el público Enrique Ramírez por no tener una visión estratégica cortoplacista y saber que pues para apostar en la exportación lleva un tiempo y lleva unos ritmos diferentes y para despedirme quiero felicitar a los hinchas del Barça por el triplete porque ha sido un año excepcional y aunque yo soy del Madrid tengo que reconocer que lo que hace bueno a un rival es que tener hace bueno es tener un buen rival grande en frente y eso nos hace grandes a los dos a nosotros en Pladur nos pasa eso tenemos competidores extremadamente grandes extremadamente globales y mantenemos el liderazgo en España y eso es algo también muy importante para nosotros gracias por vuestro tiempo y enhorabuena otra vez a los culés Ángel bueno pues mira yo solo alguna reflexión estamos estamos abocados a aumentar nuestra actividad internacional pero tiene que pasar de ser una necesidad por 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 la situación económica a ser una vocación nosotros ya llevamos mucho tiempo yo es que no he trabajado nunca en España así de claro en proyectos en España entonces ha sido mi vocación pero creo que tiene que tenemos que hacer adquirir la vocación de trabajar fuera de España y eso significa pasar incluso de ser exportadores a ser multinacional que es otra cosa distinta de hecho en nuestra compañía hasta hace tres años o cuatro teníamos separadas las operaciones nacionales de las internacionales ya no porque eso es un mensaje fundamental oye a mí me da igual que el proyecto sea en Segovia que en Lima porque es distinto vamos a ver y eso es pasar a ser multinacional creo que debemos meternos en ese camino nosotros ya ya nos estamos metiendo pero que tiene que ser vocación de las empresas españolas que ojo creo también que lo están haciendo muy bien yo cada día me encuentro más empresas españolas y además hay casos de éxito increíbles fuera fuera de España y luego otra cosa si acaso decir que no hemos hablado mucho de eso el concepto de control de riesgos el 90% del tiempo que trabajo es haciendo gestión de riesgos y gestión de riesgos no es solamente pensar que cláusula pongo en un contrato no, no, no gestión de riesgos operativos gestión de riesgos técnicos gestión de riesgos con el personal eso es el 80 o el 90% del trabajo de un project manager eso lo hemos tenido que ir cambiando también en la empresa si en un proyecto tenemos un buen project manager hay un buen jefe de obra esa obra tiene una probabilidad aún no siendo alta de margen de acabar con éxito como una obra aunque tenga un margen alto tengan al frente a un tío que no vale se hunde pero con toda seguridad vamos entonces bueno pues solo estas aportaciones que no hay José yo mira mi receta es muy corta para intentar triunfar en estos países has de tener como os he dicho antes un buen partner conseguidor que tenga muy buenos amigos y que tengáis presente que todavía vale más un apretón de manos que un contrato a veces y luego como decía Xavier Echeverría pues que hay que ser chino en China y ruso en Rusia y ya está esto si nos ponemos en la piel de donde estamos allá pues mucho más fácil triunfar bueno pues nada yo lo que quisiera es acabar dando las gracias a los cuatro por compartir vuestras experiencias que esto es el espíritu de Amec y nada más felicidades muchas gracias aplausos 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 aplausos